de las 4 de la tarde que paséis un fin de semana excelente adiós la verdad desde luego que no oye pues yo tengo ganas tengo ganas de hacerme con uno de los ejemplares que por cierto están en esa feria de editores que todavía estará en león hasta el próximo domingo día 11 así que os podéis acercar si os apetece leer poesía de reyes liébara claro que está limitado lo que el mundo sí momento de conocer otro de los colegios profesionales de león que hoy nos visita un nuevo viernes aprendiendo de los profesionales que tenemos en nuestra tierra es el colegio oficial de enfermería de león tenemos con nosotros hoy a josé pues yo después de esto poco más tengo que añadir os dejo que planifique es la noche de mañana que tenemos que estar todos en casa además a partir de las 10 de la noche y nosotros regresamos en unos minutos ese primer episodio es el primer capítulo dedicado al embalse de villameca nosotros desde aquí deseamos profundamente que lo disfrutéis habrá más ocasiones para verlo por si mañana os pilla en mal momento verlo pero de verdad yo creo que es algo que merece la pena ver que tenemos que ver no importa la edad que tengamos y que vamos a aprender mucho de los testimonios de las personas que forman parte de esta docu serie chicos muchísimas gracias y enhorabuena de antes claro ya hemos crecido viendo esos escenarios tal y como se encuentran a día de hoy entonces parece que cuando ya no lo ves o por desgracia como cada vez sucede más no que ya no nos quedan personas que nos lo recuerden porque hemos visto que son personas ya mayores yo voy a empezar por lo que acabamos de ver estaba comentando estaba escuchando a mis compañeras decir es que yo escucho estas poquitas frases y es que se te eriza el vello no sé a vosotros pero a mí me parecen testimonios muy duros y eso que hemos visto tan solo un minuto de todo lo que nos depara esta docu serie hundidos están con nosotros ya elena rodríguez fans de rocío claro que además eso viernes col pro león un nuevo colegio oficial el de enfermería hoy estará con nosotros para hablarnos bueno pues de qué cosas son las que brindan a los profesionales desde el colegio y sobre todo en qué proyectos están ahora mismo metidos creo que tendremos la oportunidad de charlar con ellos durante unos minutos de la vacunación que es algo que nos ronda a todos la cabeza también en estos días viernes también de crash dance viernes de h sonora y además nos vamos a decir que no se me olvide por dios nos vamos a ir hasta las nuevas instalaciones de cocinas tjr se han renovado pero no es el único motivo que nos va a llevar hoy hasta allí es un notición es algo por lo que estamos tremendamente felices por dani colino de cocinas tjr y os lo vamos a contar enseguida pero vamos a empezar y vamos a empezar con el plato fuerte por así decirlo del programa de hoy nada de entrantes nada de aperitivos vamos al meollo mañana a partir de las 10 de la noche se estrena en esta casa el primer episodio el primer capítulo de la docu serie hundido centrado en el pantano de villameca en este caso pero para que vayáis cogiendo tono para que vayáis entrando en calor vamos a escuchar algunas pildoritas de lo que han contado los propios protagonistas de esta serie muy buenas tardes ya es viernes y si es raro hoy no le hemos dedicado el programa a nadie en especial pero vosotros podéis hacerlo en cualquier día de la semana con la canción que a vosotros os guste además es que es muy sencillo nos enviáis un whatsapp al 670 78 22 85 y nosotros hacemos lo propio le enviamos ese mensaje a esa persona especial que vosotros decidáis y además bueno pues empezamos el programa con mucha alegría no solamente por la canción sino porque nos encanta que nos enviéis mensajes y poder hacer un poquito más feliz a la gente que nos esté viendo en ese momento en casa no sé si os he dado los buenas tardes ya o no porque yo me lanzo a la piscina y ni pienso son las 4 y 14 minutos y hoy tenemos un programa un programón porque tengo que hablar muy rápido hoy porque tenemos muchas cosas que contaros y muy poco tiempo como suele pasarme habitualmente los viernes mañana se estrena la docuserie hundidos tuvimos el preestreno la pasada semana que fue una auténtica bomba todo el mundo que lo ha visto le ha encantado y hoy tenemos a los responsables mayoritariamente de hacer posible esta docuserie con nosotros y enseguida nos van a contar cómo cómo nos tenemos que tomar este primer capítulo que se estrena mañana además vamos a tener a reyes lievana hoy con nosotros estuvo ayer recordáis en esa feria de editores firmando libros bueno pues hoy estará con nosotros para hablarnos de los dos poemarios que ha sacado ya con lo jovencita que es y nos va a explicar bueno pues de dónde encuentra también esa esa motivación para escribir es viernes y nos toca ponernos las botas hoy porque vamos a hablar de uno de los platos de rocío de la pitanza cazurrina que están buenísimos además estoy viendo por el rabillo del ojo azulio que yo sé que le encantan estos platos de de rocío de la pitanza cazurra vicente soto sito carmen coque marc greenbase o carlos luxor eva martín y otros tantos que no voy a decir los 25 que forman parte porque nos quedamos sin tiempo gracias a todos los que habéis participado en esa exposición también a carlos anacristina y a javi por haber acompañado a gracia estos minutos y explicarnos en qué consiste este proyecto pero yo voy a volver a rebojos que es otro de los proyectos culturales literario en este caso que nos ocupa la tarde de hoy os presentaba hace unos minutos a emilio gancedo ya joaquín serrano dábamos unas primeras pinceladas de cómo y por qué sobre todo se ha gestado este proyecto joaquín ahora voy contigo acercarnos un poquito a la figura de antonio y ahora sí me voy volando porque ya sé que se me acaba el tiempo que tiene que empezar lo siguiente y que nosotros regresamos mañana a partir de las 4 de la tarde para contaros muchas más cosas así que ya sabéis tenemos esta cita todos los días de lunes a viernes que paséis una muy feliz tarde y nosotros mañana volvemos venga adiós tenemos por un lado a mí pues esto es tan solo un minuto aproximadamente de lo que os espera este domingo si os animáis a divertiros porque esto chicos muy buenas tardes es desde luego que es muy difícil pero desde aquí ya sabéis que nosotros apelamos a vuestra responsabilidad tenemos que comportarnos y queremos disfrutar de ese veranito que cada vez está más cerca bueno hoy os he prometido un programa muy cultural y es que esta tarde vamos a hablar de la obra de la comedia arte enseguida vamos a tener a los tres protagonistas tres jóvenes leoneses con nosotros en el plato para que nos hablen un poquito nos hablen un poquito más de cómo nos lo podemos pasar de bien este domingo en el teatro san francisco además bueno tendremos nuestro nuestra sección habitual nuestros consejos habituales de los martes cada 15 días con yo me cuido con drasambi también vamos a recordar la trayectoria profesional de uno de los grandes en el mundo taurino dentro de nuestra provincia hemos charlado con felipe zapico y esta tarde también podréis verlo en nuestro programa además bueno tengo aquí una de las últimas publicaciones que recoge el instituto leones de cultura es rebojos cuentos de la montaña leonesa con este proyecto lo que han querido es rescatar la figura de antonio balbuena uno de los grandes de siglo 19 siglo 20 aproximadamente de nuestra provincia y que por desgracia a día de hoy es uno de los grandes desconocidos vamos a aprender mucho de este autor os va a sorprender la verdad porque quizá no le conozcáis como antonio balbuena y le conozcáis como miguel de escalada por ejemplo ahí lo dejo bueno también vamos a acercarnos hasta el manza a lo largo de la tarde de hoy porque se han metido de lleno en un proyecto artístico al aire libre que recoge una veintena de obras de gran tamaño que están hechas a base de materiales reciclados son obras en muchos casos cedidas por los autores que quizá también hayáis visto en otros puntos de la provincia porque es una muestra que hace su cuarta parada dentro de nuestra tierra vamos a comenzar venga vamos por el principio y lo vamos a hacer hablando de esa obra de teatro que va a estar este domingo a partir de las 8 de la tarde en el teatro san francisco protagonizada por tres jóvenes de nuestra tierra y que bueno antes de seguir hablando de esto mejor os dejo con una vela que tal muy buenas tardes un día más a vuestro lado de sobremesa tranquilitos ya son las 4 y cuarto y ojo porque el programa que tenemos hoy va a ser muy cultural vais a tener muchísimas opciones para disfrutar no solamente de estos días que vienen por delante sino también en casa tenemos para empezar así sin preliminares es una noticia fantástica la verdad es que a mí personalmente me encanta empezar así la tarde si habéis estado con nosotros desde las 4 en punto además de vernos bailar un poco y disfrutar de este comienzo de tarde de hoy martes hoy le dedicábamos el programa a Ana Belén y a Esteban pero sobre todo sobre todo a la pequeña Iris que acaba de nacer enhorabuena a la pareja por haber ampliado la familia que disfrutéis muchísimo de la peque y os mandamos desde aquí un besazo muy grande de nuestra parte y sobre todo de la tía de Iris Lucía que es la que se ha chivado así que os mandamos un besazo a toda la familia si vosotros también queréis dedicarle el programa a alguien que conozcáis bueno pues igual no que acaban que acaben de ampliar la familia o yo que sé que hayan aprobado un examen que hayan sacado el carnet de conducir que sea su cumpleaños lo que os apetezca pues nos escribís nos mandáis un whatsapp al 670782285 elegís una canción para empezar el programa y ya está así de fácil y un gesto bueno pues para dedicarle el programa y para tener así un detallito con las personas que os importan más cosas ahora nos ponemos un poquito serios ayer nos despedimos definitivamente de la semana santa pero una de las cosas que más nos preocupaba a todos y especialmente a los médicos era el posible repunte de contagios y la temida cuarta ola pues bien aún no es fruto de la semana santa de la semana festiva porque no ha pasado el tiempo suficiente pero sí que se empiezan a notar un ligero aumento de los positivos hoy por ejemplo se han contabilizado